A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por silla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que esté un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo mismo que quiera darme y que me vuelva loca 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 Oh, I was with somebody Oh, who fucked my whole life Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me, every soul that you said I have got no feeling and I wish that you're dead No, I'm dead, no, I'm dead Don't call on the phone, better know that I'm dead When you had all of me and my soul, then you said I have got no feeling and I wish that you're dead Now I'm dead, now I'm dead Don't call on my phone, better know that I'm dead When you had all of me and my soul, then you said I have got no feeling and I wish that you're dead Now I'm dead, now I'm dead Don't call on my phone, better know that I'm dead When you had all of me and my soul, then you said I have got no feeling, yet I wish that you're dead Now I'm dead, now I'm dead Pensé que todavía es un niño, pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh De quién me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos en tus llamando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso